Orgulloso de esta tierra porque Alianza Petrolera es la amante campeón Para brindarle homenaje alzaré yo mi bandera y en el campo de batalla De 18 compromisos donde se han enfrentado Río Negro y Alianza en los últimos 3 años, el equipo petrolero anoche consiguió su segunda victoria. La Máquina Amarilla ganó en el primer duelo de la final del segundo semestre 1 por 0 en condición de visitante. Vamos paso a paso, yo pienso que es un equipo humilde, que venimos de menos a más, aquí no hay ninguna figura, aquí todo el mundo trabaja para eso, todos los partidos no son iguales, todos los partidos son diferentes, hoy tuvimos más que todo tranquilidad. El equipo petrolero en un mal primer tiempo donde nunca se pudo acomodar en el campo de juego, logró en un descuido de la saga del Onceno Rojo conseguir la primera anotación. Pienso que estábamos muy atrás metidos, pienso que fue un muy buen contragolpe y gracias a vos entró. Alianza para el segundo tiempo fue otro equipo, volvió a su filosofía de manejo de balón y pudo sacar avante el segundo tiempo. Río Negro entendió que la oportunidad que tuvo Alianza la metieron. Un equipo que no se esperó, no jugaba, no equivocamos, no marcan, pero creo que esta serie todavía está abierta, creo que tenemos que ir a Envigado a seguir jugando mano a mano, creo que tenemos que ponerle un poquito más de garra, un poquito más de entrega. Petrolera tendrá que corregir muchos errores en la parte defensiva. El compromiso de vuelta será el próximo domingo a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. ¡Gracias!